7% extra bonus para cada depósito si registráis con nosotros en el link que tenéis abajo en PrimeXBT por cada depósito que hagáis tenéis un bono del 7% si depositáis 1000 tenéis un bono del 70 dólares PrimeXBT donde hacer futuro sobre el oro o la plata índices forex de forma sencilla y por supuesto Bitcoin y criptomonedas y ahora vamos al vídeo principal recordad 7% bonus de depósito por cada depósito que hagáis con nuestro link Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera de Criptomonedas realizamos criptos que nos habéis pedido en este caso miembro Boson Protocol y vamos a decir que nos gusta, nos gusta mucho nos gusta mucho y este es un modelo típico típico, 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 típico ¿vale? Boson que ya lo hemos sacado algunas veces contrato Ethereum aquí está 200 millones de tokens vamos a los holders son hay exchange hay dos o tres direcciones con cantidad potente liquidez 57% en mercado el resto fuera con cual podemos decir no, el resto fuera bueno, tampoco vamos a ver total 72 millones de dólares en circulación 41 vamos a quedar con el 41 ¿vale? fijaos que llegó a 10 la mínima y está haciendo un pues hizo un suelo durmiente de prácticamente pues casi dos años ¿vale? esto es Boson capa de comercial descentralizada de la web 3 permite la tokenización transferencia y la negociación de cualquier activo físico como un NFT o sea, es una tokenización de activos físicos ¿vale? bien bien o sea, bien que si ya le echamos el vistazo cuando habló con él Valdeande y nos pareció cojonudo hay un exchange descentralizado es eficiente un exchange justo optimista un protocolo de exchange optimista justo que permite que un exchange comercial descentralizado de cualquier cosa ¿vale? la puedes construir no solamente tu NFT sino puedes construir un exchange de NFT ¿vale? tokenización de activos reales exchange ¿vale? puedes hacer todo ¿vale? son las herramientas estas son las herramientas siempre lo mismo ¿vale? este es el aquí está en IPFS están los 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 ficheros ¿vale? aquí están los productos se encarga de todo seguro exchange justo no sabemos lo que es pero bueno nos parece bien NFTs con superpoderes los digital twins o sea los gemelos digitales comercio explorar ofertas construye con bosón infraestructura pública para comercio vale o sea la idea es fantástica la idea es fantástica aquí estaría la aplicación bosón protocol por app que es esta vale recibe guarda negocio y transfiere recupera y aquí hay productos no sabemos físicos o virtuales pero me parece que son la mezcla de los dos vale puedes comprar puedes vender tiene cosas son herramientas vale esta es el twitter 70.000 seguidores vale es un puente entre el comercio ee woocommerce y guías lanzando el market break de woocommerce bueno pues ayuda a las marcas ayuda a todo a pasar a la web 3 de forma descentralizada aquí tenemos con web 3 commerce con bosón 2.0 sobre poligon vale perfecto el twitter también la información vamos es una herramienta de puta madre pues ya está no hay que darle más vueltas y por qué nos gusta capitalización baja vale este es el gráfico en mexte fijaos muy volumen muy bajo pero lo que nos interesa a nosotros esto es el suelo durmiente desde mayo del año 2022 vale esto es el otro modelo pin pin y este es el hombro cabeza hombro invertido veámoslo así vale más o menos no exactamente igual la línea clavicular sería algo parecido a esto más o menos esto este es el hombro cabeza hombro y recuperación vale volumen aquí entonces aquí también lo tenemos aquí en en gate.io ha subido muchísimo el volumen este tiempo gráfico semanal vamos a ver nos gusta sí dónde compraríamos pues a ver lo que pasa es que ya ha pegado un petardazo bueno y entonces ahora ya ha saltado quiero decir ya lo hemos pillado saltando eso es un poco la putada pero bueno si somos capaces de comprar por encima de 0.30 perfecto vale objetivos pues yo creo que claramente ya superaron la resistencia el primero el primero es el 0.40 el segundo es el 1.40 con lo cual estaríamos hablando de un por 4 más o menos y el tercero volverá a máximos que sería un o sea que tendríamos un 400 y un 4.000 400 y 4.000 1 por 4 y 1 por no 400 y 1.000 por ciento o sea un 400 por 100 y 1.000 por 100 o sea tenemos no 400 por 100 y 1.100 por 100 vale incluso más 1.200 tenemos 1 por 4 y 1 por 12 y nos gusta o sea 1 por 4 le lleva a la capitalización diluida a la capitalización total le lleva a los 300 millones no llega y 1 por 12 le lleva a los casi 1.000 no llega con lo cual es perfecto o sea tenemos un 400 por 100 corto plazo 1.200 por 100 ni siquiera a largo plazo yo diría que a medio plazo y luego muy largo plazo le lleva al 3.600 por 100 vale le lleva a multiplicar por 30 pues nos gusta es decir este proyecto nos gusta ¿por qué? porque al final el suelo este suelo es verdaderamente interesante hay un montón de instrumentos que han hecho esto entonces ahora que están rompiendo es el momento de entrar quizás seguramente el momento de entrar habría sido esta semana justo cuando rompe el 0.30 pero bueno ya que está aquí pues vamos a vamos a hacerle caso ¿vale? entonces nos gusta por eso todo este suelo ya se lo ha mamado y ahora rotura al cista así que nada muy buen proyecto interesante merece la pena meterse y ya sabemos 400% corto plazo 1.200% medio plazo 3.600% largo plazo y ya está un abrazo y hasta hola a todos y bienvenidos a educación financiera y criptomonedas tenemos una campaña con Bitflex regístrate con nosotros y participa en un concurso para ganar un Apple Watch serie 9 ¿vale? tienes desde ahora hasta el 15 de marzo pulsas en el botón de la página que tenemos abajo utilizando este registro referral core que aparece aquí K2CJQU1 tienes la oportunidad de ganar un Apple Watch serie 9 ¿vale? hasta el 15 de marzo ¿qué tienes que hacer? simplemente entrar y registrar y nada más que eso y a partir de ahí lógicamente si lo usas mejor pero solo con eso tienes la posibilidad de ganar un Apple Watch serie 9 un abrazo y hasta siempre